Con una inversión aproximada al 1.800.000 pesos, el Ayuntamiento de José María Morelos a través de la Dirección Municipal de Obras Públicas se apresta para brindar el mantenimiento a los sistemas de absorción pluvial, pero también para ampliar esta infraestructura en donde se han percibido problemas recientes. Indicó que existe un importante programa de drenaje pluvial que atenderá las necesidades más urgentes de la cabecera municipal y de la alcaldía de Ciuché. En estos momentos nosotros estamos programando lo que son las decoraciones de pozos, lavaderos, cunetas aquí en el primer cuadro de la ciudad. Ahorita tenemos prácticamente 1.800.000 pesos para la cabecera municipal que es José María Morelos y la alcaldía de Ciuché. Explicó las recientes obras integrales de pavimentación y guarniciones y banquetas develaron otras necesidades. Es temporada de lluvias, ustedes se dan cuenta que hay varias calles que están teniendo acumulaciones de agua. Esto es debido a las recientes obras que estamos haciendo, que son guarniciones y banquetas. Precisamente se cierran los pasos de agua a los terrenos y la otra necesidad que surge ahorita son lavaderos y son cunetas y son perforaciones de pozos. Explicó en base a la necesidad recientemente detectada se ha programado ya la perforación de cuatro pozos pluviales con sus respectivas obras paralelas como son los registros, cunetas para la conducción de líquido y se ha contabilizado más de 33 pozos que requieren de esa solva y se atenderá acorde al grado de saturación que presenten. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.